Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo una receta bien deliciosísima. Y a ver todos los paisanos que son de allá de Guadalajara o que las conocen, déjenme algún comentario si se acuerdan de estos panes que están bien riquisísimos. Yo soy de Guadalajara y cuando estaba allá me encantaban estas bolas dulces de pan con un cafecito bien calientito. Y pues, ahorita les muestro los ingredientes. Entonces, estos son los ingredientes. Aquí tengo 4 tazas de harina de todo uso. Serían casi los 500 gramos. Un pedacito de canela. Esta no es toda la varita, es nada más un pedacito. Y más o menos mide como 6 centímetros. Dos cucharadas soperas de levadura seca. Miren, así es como yo consigo la levadura. Este es un paquete grande, pero también hay unos pequeñitos. Estos son los pequeñitos. Si ustedes consiguen esto, sería un paquetito y medio. También vamos a ocupar azúcar. Estas son 3 cuartos de taza. Dos cucharadas soperas de manteca vegetal. Y dos tazas de agua. El agua vendría siendo más o menos como 460 mililitros. Y aparte vamos a ocupar más azúcar y harina. Y aparte también vamos a ocupar más agua. Pero que esté bien helada o si pueden ponerle un poquito de hielo. Y también vamos a ocupar dos moldes que resistan la temperatura de 400 grados. Así que pues yo les aconsejo que busquen unas charolas que puedan resistir esa temperatura. Lo primerito que vamos a hacer es vamos a quebrar la canela. Ponemos el azúcar. Ponemos el agua. Bueno, la mitad del agua. Y esto lo vamos a licuar muy bien hasta que la canela quede bien molidita junto con el azúcar. Ya está listo. Yo lo licué como por un poquito más de dos minutos. Ahora vamos a revolver el agua que nos quedó. Y ahora sí la vaciamos a algo más grande porque ya con el azúcar pues se hace un poquito más. Yo ya tengo algo más grande porque ahorita voy a mezclar los demás ingredientes. Hacemos como un huequito. Mezclamos otra vez lo que licuamos para que salga la canela. Porque si no luego queda bajo. De esto que licuamos vamos a dejar un poquito, más o menos como unas 4 cucharadas soperas. Así miren. Es nada más un poquito. Esto lo vamos a ocupar ya casi al final. Aquí si ustedes quieren ponerse guantes, ¿verdad? Yo nada más me lavé mis manos. Las tengo bien lavaditas. Entonces vamos a poner la levadura. La mezclamos un poquito. Ponemos la manteca. Y ahora sí vamos a mezclar muy bien todo. Miren, se va a sentir que está bien pegajosa la harina. Pero no se preocupen. Al ratito se le va a quitar. Yo nada más la mezclé. La mezclé como por 3 minutos. Ahorita vamos a quitarnos esto de aquí. Y la vamos a cubrir con plástico. O si ustedes quieren pueden ponerle una servilletita. A mí se me hace mejor el plástico. Miren, ya que está así tapadita, vamos a ponerla en un lugarcito bien calientito. Miren, aquí la pongo un ladito de la estufa. Y ahorita estoy cociendo mis frijoles. Entonces va a estar bien calientito. Miren, depende qué tan calientita esté su cocina, ¿verdad? Para que se haga así bien grande la masa o se esponje. A mí aquí, en lo calientito, un ladito de mi estufa, me tarda más o menos como unas 2 horas. Miren, yo les había dicho que tardaba como 2 horas. Pero yo creo que porque aquí en mi estufa está bien calientito, nada más pasó una hora y media. Miren, aquí yo ya voy a listar mi charola. Pueden ponerle un poquito de manteca vegetal a toda la charola. Pero yo también le voy a poner papel encerado. Y pues ahora sí, ya está lista para ahorita que empecemos a hacer las bolitas. Ya que tenemos bien limpiecito donde vamos a hacer las bolitas, vamos a poner mucha harina. Bueno, más o menos. Y ahora sí. Hay que ponerse un poquito de harina en la mano. Y vamos a bajarla. Y ahora sí. A mí me gusta hacer así como una tira para sacar todas las bolitas del mismo tamaño. Depende de aquí que tan grande quieran las bolitas, ¿verdad? Yo voy a sacar más o menos como 5. Miren, más o menos así. A mí me salen 5, ¿verdad? Más o menos grandecitas. Pero si ustedes quisieran como hacerlas más pequeñitas, pues les salen como unas 7 o 8. Entonces ahora vamos a reservarlas. Ponemos más harinas. La aplastamos un poquito. Y nada más hacemos esto, miren. La voltean. Y la hacen como una bolita. Aquí también ya tengo lista mi charola donde voy a poner las bolitas. Vamos a ir poniéndolas. Miren, ahora sí. Ahorita las vamos a tapar con una servilleta o con plástico, con lo que ustedes quieran. Yo ahorita sí voy a utilizar una servilleta. Y las vamos a regresar al mismo lugar donde está calientito para que las bolitas se espongen más. Aquí ya tienen 15 minutos de cuando yo las tapé con la servilleta. Ya están bien esponjadas. Ahorita ya va a ser momento de precalentar el horno a 400 grados. Para que los otros 15 o 10 minutitos que le faltan, pues ya el horno esté bien caliente. Miren, y ahorita que acabo de prender el horno, la otra charolita que les dije tiene que ser como ondita. La vamos a poner a mero abajo. Esto es para que al momento de que ponga uno las bolitas, esa charola también ya esté bien caliente, porque ahí le vamos a poner el agua bien fría o si le pueden poner poquitito hielo, también está muy bien. Miren, aquí ya pasaron 25 minutos y las bolitas ya están bien esponjaditas. Y ahora sí, con un cuchillo o una navajita bien filócita, vamos a hacer como si fueran bolillos. Pueden hacer una abertura así. Pueden hacer una cruz o también pueden hacer dos rayitas. Miren, y se acuerdan de la poquita agua que reservamos y esta azúcar, ahorita la vamos a utilizar con una brochita. Agarren muy poquita agua y vamos a ponerle, es como si la estuviéramos barnizando, más o menos. Y vamos a ir poniéndole el azúcar. Aquí depende qué tanta le quieran poner, ¿verdad? Pero pues si son bolas dulces, tienen que ponerle más o menos. Y también le vamos a poner un poquitito de harina. Es como para que selle el azúcar y no se caiga. Miren, aquí mi horno ya está listo. Vamos a poner la charola. Tiene que estar a puro a medias. Y esa charolita de ahí de abajo también ya está bien caliente. Aquí tengo el agua con los hielos. También ya se la vamos a poner. Es agua bien fría, si es bien necesaria que se la pongan para que se haga así con un colorcito bien como doradito. Si no le quieren poner hielo, pues no se lo pone nada más, que esté bien fría el agua. Entonces nada más las vamos a dejar ahí como 25 minutos a 30 minutos. Miren, aquí ya pasaron 27 minutos. Yo así ya las voy a sacar. No las voy a dejar los 30 minutos porque ya las vi y se ven tan deliciosas. Miren nada más. ¡Qué deliciosas! Miren, para los que son de allá de Guadalajara, ¿no se acuerdan de esta delicia? Bueno, yo me imagino que a lo mejor otras personas también las conocen. Ya estoy aquí bien emocionada para comerme mi bola dulce. A ver, digan presente todos los que son de allá de Guadalajara. O también a lo mejor en otros estados la conocen, ¿verdad? Yo soy de allá de Guadalajara y estas bolas dulces las venden mucho allá. A mí me encantan mucho con café. Quedan bien deliciosas. Y esto de acá de arriba queda bien crujientito. Y en medeas quedan bien suavecitas. Miren. Esta partecita de aquí donde le ponen el azúcar está tan más deliciosa porque está bien crujientita. Miren. Vamos a ponerle así en el café. También se escojan bastante. Yo hice cinco, pero si ustedes las hacen más chiquitas pues les van a salir como unas siete, yo creo, o ocho. Miren. Quedan bien granotas. Están casi el tamaño de mi cara. Miren. También estoy bien contenta porque hoy, hoy 7 de abril fue cuando nació mi niña. Me siento bien emocionada porque ya está cumpliendo 20 años. Yo le digo mi niña pero ya tiene 20 años. Bueno, hoy ajusta 20 años. cuando leo sus comentarios yo me he fijado que algunas personitas se acuerdan de que en estos días es su cumpleaños. Así es que pues muchas gracias porque se acordaron. Ahorita está sentadita ya en su sofá. Les iba a decir que con Maggie pero Maggie aquí está. Miren. Nomás está esperando a ver que se me cae para ahí agarrarlo. Dejen voy para allá a ver si Vanessa les quiere decir hola. Miren, la Maggie ya se vino acá a su cama junto con ella. Hola mami. ¿Cuántos años vas a cumplir? 20. 20 mi amor, sí. Vas a cumplir, ya cumpliste, ya cumpliste 20 años mamá hoy. Aunque yo le diga a mi niña pero ya, ya cumplió 20 años. ¿Quieres decir gracias para las personas que se acuerdan de ti? Sí mamá. Gracias. Ay, Bueno, ya dijo gracias, ¿eh? ¿Y tú? ¿Eh? ¿También vas a felicitarla? ¿Vas a decir feliz cumpleaños a Vanessa también? ¿Eh? Y pues ahora sí, ya que Vanessa les dijo hola y muchas gracias por acordarse de ella, pues yo también les quiero dar las gracias de que también se tomen el tiempo de saludarla a ella y pues hoy en especial pues porque es su cumpleaños, es el número 20. Y pues ahora sí, aquí les dejo la receta de estas bolas dulces que están bien deliciosísimas y pues nos vemos en un próximo video. Adiós. Acá ya tengo lista mi charola, ahorita vamos a empezar a poner las bolas aquí. Las bolas, se oye como raro. ¡Hola mamá! ¿Quieres un pedacito? ¿Sí? ¿Sí? Un pequeñito, ¿ok? Un pequeñito, ¿sí? Gracias por ver el video.